No, todo es color rosa como de pronto ustedes se imaginan, como pueden ver, estamos en un potrero Pero viajan acá con sus casitas rodantes a las espaldas Bueno, aquí vamos a conocer una de las casitas rodantes Buenos días, ¿cómo amanecen? Espero que estén muy bien Bueno, yo quería acá contarles una anécdota del día de ayer, no nos fue muy bien que digamos No, todo es color rosa como de pronto ustedes se imaginan Que solo playas y montañas perfectas con paisajes divinos, no Digamos, ayer este fue nuestro lugar para dormir Como pueden ver, estamos en un potrero, el carro está aquí parqueado Bueno, afortunadamente pues venimos preparados El chiqui, que es la que se encarga de la seguridad, pues estaba durmiendo abajo Tuvo que dormir abajo pues para estar pendiente de ya cualquier ruido, pues hace bulla, es una alarma Y bueno, quería mostrarles porque vea, digamos en la parte de allá hay una bomba Pero ahorita Ecuador no está pasando una muy buena situación en la parte de la costa Y esas bombas las están robando y las están incendiando Entonces el señor de la bomba dijo que no podíamos pasar la noche ahí en la bomba Entonces no recomendó ir a una UPC Acá las UPC son como los CAI o las estaciones de policía que hay en Colombia Y la UPC se encuentra en la parte de acá atrás No sé si la alcanzan a ver Ahí detrás mío hay una UPC, una Casa Blanca, eso es una estación de policía Y pues debido a la misma situación que están viviendo ya Tampoco nos dejaron quedarnos ahí cerca pues a la estación de policía Bueno, tener de pronto digamos un baño, no Ahí lo que nos hicieron fue como si quieren que si podíamos acampar Que acamparamos a este lado del potero Pero que no por seguridad de ellos y de nosotros que no podíamos estar cerca de la UPC Y entonces terminamos durmiendo aquí Aquí donde están viendo ahí detrás mío Hemos llegado a la playa, no es la mejor playa nos parece Porque es un turismo de apedernales ¿Un turismo colapsado? Un turismo muy colapsado, igual hoy es domingo después de feriado Entonces está muy lleno Pero el propósito es que llegamos a la playa Definitivamente el ambiente se siente muy diferente al de la sierra de Ecuador Ya Guto les comentó un poquito sobre los conflictos que se están viviendo en este país Por la costa mucho Bastante por la costa Entonces hay que comprender un poco todos los contextos de los países En este caso pues vamos a continuar igual Conociendo la costa con mucho cuidado Pero hace parte también del viaje conocer estos otros contextos Bueno, bueno, reportando desde Cojimíes Estamos en Cojimíes reportando Y bueno, quiero contarles que el día terminó muy bien Estamos aquí con otros viajes Que son de Ecuador Pero viajan acá con sus casitas rodantes a las espaldas Y pues con ellos vamos a compartir un rico almuerzo Una rica cena Un encebollado muy típico de la zona Y algo muy curioso es que se llama Carlos y se llama Mónica Como nosotros Mejor dicho, acá no sé qué pasó si la tercera dimensión se equivocó Y nos cruzamos con nuestros... Hola ¿Dónde vamos a estar? Bueno, y estaba rico encebollado Vea el pescadito, lo estaban arreglando Mónica Vea el chontaduro Sí, sí, sí Bueno, ahí vea Chiqui está ahí Chiqui, saludito Ella no puede faltar Ella no puede faltar Y bueno, y acá está nuestra casita Con nuestros amigos En los motorhomes Bueno, si ustedes quieren saber cómo se hace un encebollado Este es el encebollado Esto es pescado, yuca Y esto es sopita Ah, mira Entonces le echan sopita El caldito de encebollado Entonces esos calditos de pescado le echan tomate, cebolla Cilantro Apio 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 Perejil Ají peruano Y miel también Lo dejan ahí hervido Y le echan estos dos El pescado y la yuca Y bueno, lo acompañan con esto Esto lo acompañan bastante Son chips 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 Y así queda Este es el encebollado Bueno, aquí vamos a conocer una de las casitas rodantes Por si se preguntan cómo es Aquí con permiso vamos a entrar Acá hay una cama Aquí podemos ver el baño El baño Vean No cabe aquí de pie perfectamente Tiene ducha, está caliente Baño químico La cocina Dos fogones Compartimentos Oye está bien bonita Y mira una cama adicional Bueno esta es como la principal Compartimentos y hasta aire acondicionado Y bueno este lado está la nevera Y más almacenamiento Qué bonita ¿no? Qué bonita ¿no? Acogedora Acogedora Y esta es la otra casita Estas tienen la cocina en la parte de afuera La familia viajera Aquí están Entonces una camita Para la chiquita Como la ven Bastante espaciosa Y aquí está la otra cama Y el baño es grandote A ver muéstranos el baño Y bueno este es el baño Vean Que si necesita baño Ahí está el baño Buenos días Nuevo día Inicia hoy Bueno miren más o menos Donde amanecimos Este es el desayuno Wow Ensaladita Pescado Arroz Plátano Frutica Y estas son las casitas Son las que hemos dormido hoy Entonces acá es estupendo porque la cocina queda en la parte de atrás Y bueno se presta mucho pues para estar aquí Todos juntos compartiendo Un día más Ayer fue un día estupendo Salió el sol En horas de la tarde nos pudimos bañar y ya nos estamos despidiendo de nuestros amigos Carlos y Moni Carlos y Moni Acuérdense la tercera dimensión Se ha conectado acá Y ahí van nuestros amigos también Que tienen dos casitas rodantes Para que vean como se presta todo esto hermoso La hospitalidad de la gente ha sido maravillosa Y bueno ya compartimos, disfrutamos, aprendimos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Bueno ya nos despedimos de nuestros amigos de las casas rodantes Súper agradecidos con ellos Los llevamos Ay hueco Los llevamos aquí en el corazón Porque gracias a ellos pues pudimos estar y compartir Que es lo importante Unas buenas experiencias Les contamos, fuimos a la playa de La Chorrera Es ahí súper cerquita Pedernales Una playa de pescadores Y nos estamos dirigiendo por toda la ruta del Espondilus O la ruta del Sol Que es alrededor de toda la playa Y bueno cada que tenemos oportunidad Nos metemos como para conocer las playas de Ecuador El mar Y bueno ahí les vamos contando todo lo que va sucediendo Hicimos un buen parche con las Motorhome Fue muy 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 chévere Entonces nos vamos metiendo por las playitas Esta es una que se llama La Cabulla La Cabulla Y todo es pesquero alrededor de la orilla del mar Sí claro, es como buenas playas Playas muy pesqueras ¿no? Mucha gente vive la pesca Esto va a dar el campo Y luego al otro Y el otro también Así es como se va a dar el agua Y ya nos va a mostrar su espectacular Por lo que, aunque, prensa ¡Vamos! Genica el nombre, una playa muy especial, nos parece muy, muy, muy linda, nos han atendido súper bien aquí.